Buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más de Wolfenstein The Old Blood. Os traigo un easter egg, el primero de una gran lista que hay en este juego. Easter eggs son referencias a juegos, casi siempre de la misma desarrolladora. En este caso el primer easter egg que encontramos en The Wolfenstein The Old Blood, como veis es esta arma. Según empezamos el juego vamos montados en un coche y si miramos al llavero hay un arma que hace referencia a Quake 3 Arena. Es el Rocket Launcher que podíamos usar en el juego. Quake 3 Arena era un juego multijugador hace muchos años. Y os iba a poner aquí dos imágenes para que veáis. Podemos ver, veis como era. Ahí lo pongo y como se veía cuando jugábamos con él en el juego. La imagen de abajo es un port para Android pero bueno, no he encontrado otra mejor para poder enseñaros el arma. Y nada, espero que os haya gustado este pequeño easter egg y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.